y y mi amor si cuéntame que fuiste al banco sacaste la plata del carro de diciembre si cuando me gustó 20 millones de pesos y para qué vale si y ajá que estaba en el parque de tu casa si el frente en mi bolso en el parque por la patica de mango te lo estoy buscando vale si no lo encuentro o sea la gracia que lo encontré la gracia que lo encontré este bolso es mio que es? amiga que va a ser tu amiga si si es mio es mio usted es en bustera amiga ese bolso es mio esa es mi mujer que es mujer ni que nada tu no ves que este bolso es de mujer que es mujer que es mujer que es mujer que es mujer mujer este es mio estas loco ella fue al banco que es? que es? que es? que es? que es? porque te vas? mi amor niños de nosotros que es ella si 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 es tuyo amiga esto este bolso es mio si este bolso es tuyo no es tuyo este es mi mujer que ella fue al banco sacó plata para comprar un carro y este bolso me lo compro mi marido a mi para diciembre un miembro es un marido claro, el mario mio, que mami lo va a comprar aqui tu que eres el cacho mio? tenemos usted navales ese bolso es mio pero tuya amiga ese bolso es mio mi amor si esta como grababa si que vos si que es de ella si el tuyo señor es rosado ese bolso es mio amiga ese bolso es mio mi amor si esta grababa ese bolso es mio que me va a quitar aqui esta como me quiere comprar que me voy a quitar aqui me voy a quitar si que? no, no me voy a grabar señor ese bolso es de mujer vale ese bolso es mio si el bolso es mio me lo van a quitar que? mi amor esta me quiere pegar mi amor que? pero señora yo soy de mi mujer yo tengo que caer a que de ratera vaya estoy haciendo ratera si no que es a usted mi mujer yo no soy ni una ratera sea serio sea serio sea serio sea serio mi amor si me quiero entregar esto es mio si? todo es mio me quiere pegar asi me quiere pegar asi si si sigue con tu vaina sigue con tu vaina mi amor me voy yo se lo voy me voy me voy no no si no si Gracias por ver el video.